¿Qué significa ser español? Según la RAE, ser español es... Natural de España, país de Europa. Tan sencillo como eso. El que es natural de España o ha nacido en esta. Entonces, ¿cómo un concepto tan sencillo puede causar tanto dolor, confusión, orgullo o enfado? Aquí tenéis mi opinión. Yo nací en Madrid, España. Por lo tanto, soy natural de España, país de Europa. Sencillo. Pero si me preguntáis qué es para mí ser española, la respuesta se alarga. Vengo de un país donde la vida sale de los rincones. Brota por las esquinas y sobresale de las ventanas y hay música en la calle. Soy del lugar de los versos de Lope, las pasiones de Lorca, las descripciones de Cervantes, las locuras de Valle. Provengo de los pliegues de Velázquez, los grises de Goya, el pinopuente de Picasso, las noches en vela de Dalí. Nací en la tierra de los trigos, los campos sembrados, las montañas nevadas y las llanuras con salidas al mar. Crecí a base de tomates, naranjas, limones, jamón, chorizo, guisos de abuela y bandeja de turrones en Navidad. Broto en los compasos de guitarra, las rosas en la cabeza, los colpiños, los flecos, los rizos, los gritos de rellano y los chismes al desayunar. Y moriré sabiendo que todo esto se llama riqueza. ¿Cómo siendo un país tan rico somos tan pobres? Yo soy española, me siento española y me enorgullezco de ser natural de mi país. ¿Y no impongo a nadie? Este sentimiento. Eso sí, espero y pido que se me respete. Sentirse español no significa ser facha, fascista, pepero o, peor, franquista. No. Sentirse español no significa odiar a Cataluña. Sentirse español significa amar a la tierra de la que vienes. Y enorgullecerte de los tuyos, tus raíces, las locales, las que determinan geográficamente dónde has nacido. Pero no implica cerrar tus ojos y odiar al resto del mundo. Porque ser patriota no significa odiar al resto del planeta. No entiendo los independentismos porque soy partidaria de que juntos la paciencia, la escucha, el amor son mucho más potentes que las puertas cerradas y las despedidas. Pero también entiendo que hay otras formas de ver, pensar y sentir que no sean la mía. Formo parte de la generación de los nietos y bisnietos de los que lucharon en una guerra de verdad. Esa que estudiamos en los libros y escupimos en los exámenes como buenos hijos de la LOGSE que somos. Una guerra que dividió nuestra tierra durante años y cuya división ha perdurado. Y se ha transformado en colores sin que realmente la gente perdone y camine mirando hacia delante. El rencor sigue en nuestros zapatos y es una realidad a gritos que los españoles no somos capaces de soportarnos ni amarnos. ¿Por qué? Amo mi país, pero eso no quiere decir que ame a los que nos gobiernan, ni las leyes que nos regulan, ni los medios que nos tutelan. ¿Por qué nos da vergüenza decir que somos españoles? ¿Por qué no nos centramos en lo que nos une en lugar de analizar lo que nos separa y distancia? ¿Y para ti, qué significa amar a tu país?